Desnúdate esta noche mi amor, quiero verte Hoy mi cuerpo te dirá lo que mi corazón siente Con solo decir que te amo no es suficiente Sé que quieres escucharlo y yo quiero tenerte Esta noche es de los dos y será para siempre Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo, te haré una parada ahí en tu corazón Voy a desnudar mis labios por tu cuello, tú gritas mi nombre yo te hago el amor Hoy vas a sentirte mía, solo mía Tú mi amor, mi primer amor Can't walk Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazar y te Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por besarte Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella no es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazar y te Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría la vida Solo por besarte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría